Es el fruto más reciente de la cooperación y relaciones internacionales de la Universidad Carlos Rafael Rodríguez. El Grupo Nacional de Universidades para Fuentes Renovables de Energía y Eficiencia Energética de la Unión Europea dotó a la cienfueguera de un equipamiento valorado en más de 200.000 euros. Un laboratorio de solar térmica que permite hacer 33 prácticas de laboratorio, tanto para la docencia como para el pregrado. También llegó otro laboratorio que es de solar fotovoltaica que permite hacer 22 prácticas de laboratorio. También nos llegó otro laboratorio que es de refrigeración por asociación que nos permite hacer 16 prácticas de laboratorio. Y ahora llega otra parte del equipamiento que es equipos de medición que les permiten al centro de estudio dar servicio a distintas empresas. Tecnología de primer mundo que favorece las investigaciones a nivel de pre y posgrado y los servicios que presta el Centro de Estudios de Energía y Medio Ambiente creado en 1994 con liderazgo nacional y más de 200 graduados de varias naciones en sus programas de maestría. Resultado de cuatro años de labor en las relaciones internacionales, más de medio millón de dólares en equipamiento para diversas áreas que se revierten en instalaciones, claustros, estudiantes e investigaciones de mayor impacto social. De tener más de 140 convenios internacionales, participar en varias redes y asociaciones internacionales importantes. La membresía a la Asociación Iberoamericana de Postgrados es un hito que abre expectativas para los académicos de la Casa de Altos Estudios, doctorados en la Universidad Española de Alicante, amplia colaboración con la de Granada, el Concilio Británico en Cuba y con el mayor consorcio universitario del mundo. Sony es la Asociación de Universidades de Nueva York, que en general esta asociación tiene más de 60 universidades vinculadas a ella, cerca de un millón de estudiantes. Programas de intercambio y la reciente Segunda Convención Científica Internacional con mira en los Objetivos de Desarrollo Sostenible marcan un camino al conocimiento a través de la internacionalización, hito de la Universidad Sinfueguera en el aniversario 44 de su creación. Ismari Barcia, Notisur. Notisur.